Aquí traigo mi radio y mi pistolón Siempre bien trucha para la acción Cuido la plaza con mi cincuentón Siempre a la orden con el patrón Aquí traigo balas para el traidor Aquí en la maña soy el terror Agradecido estoy con el señor Yo soy el diablo aquí en mi labor La hierba mala nunca se muere Totos de negro aquí no se pierde Sé que la ambicia a mí no me quiere Una veladora pa' malverte Tierra de nadie, tierra maldita Me protege San Juditas Y de este puesto nadie me quita Me persino con mi virgencita ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? ¿Y a ti me rejumpa? Pa' todo el barrio, loco Directo es de Santa Fe Me mata moros, tierra querida En este jale ya no hay salida Siempre a la orden lo que el jefe pida Y flaquita es la que siempre me cuida No dejo huella y ningún testigo Desde morrillo me gusta el peligro Lo que yo quiero siempre consigo A los enemigos yo me lo chingo Camuflaqueado, parezco guacho Traigo bien pilas todos los muchachos Siempre doy frente y nunca me agacho Todos armados de fiesta en el rancho Siempre fajata, traigo mi fusca Los verdes sé que por ahí me buscan Traigo cincuenta y también bazooka Cuando peleamos nunca nos tumban Jamás pa' que guache que onda Con el de ahí Somos la santa carnal ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? Néstor 420 Mi radio y mi cuerno Dice Porque si no se intenta no se sabe Ando por las brechas cuidando mi terreno Yo sigo las órdenes de mi patrón Ando por las brechas cuidando mi terreno Con equipo táctico y un blindadón Y que me han visto pasear en deportivos Claro que sí, pues a mí me gusta el rol Y que me han visto pasear en deportivos Pues me la paso en Álvaro Obregón Porque si me ven que me vengo cayendo Es por mi pechera, mi radio y mi cuerno Ando bien pendiente cuidando el terreno Aquí no se metan que van pa'l infierno Porque si me ven que me vengo cayendo Es por mi pechera, mi radio y mi cuerno Ando bien pendiente cuidando el terreno Aquí no se metan que van pa'l infierno Muchos aseguran que yo no tengo miedo Pues ya me han visto tronar el arsenal Muchos aseguran que yo no tengo miedo Se meten los contras, les hago un cagadal Aquí no hay mentiras y de esto no me salgo Lo que no me gusta es que no quiera pelear Aquí no hay mentiras y de esto no me salgo Si anda derechito, nada le va a pasar Porque si me ven que me vengo cayendo Es por mi pechera, mi radio y mi cuerno Ando bien pendiente cuidando el terreno Aquí no se metan que van pa'l infierno Porque si me ven que me vengo cayendo Es por mi pechera, mi radio y mi cuerno Ando bien pendiente cuidando el terreno Aquí no se metan que van pa'l infierno Porque si me ven que me vengo cayendo Es por mi pechera, mi radio y mi cuerno Porque si me ven que me vengo cayendo Es por mi pechera, mi radio y mi cuerno Andamos por toditos San Fernando Bien enpecherados, bien enchalecados Brindados para cubrirse de balas No le han atinado, no le han atinado En la derecha y en pila con las rabachas Reportando liotos para los topones El cincuenta en la sierra nunca falta Tiro arriba a un chingo de cargadores Y mi coma ordenaba mientras yo me preparaba Con chalecos antiguos para irnos a topar Todo el operativo se miraba muy activo Y con las rolas del psico volando entre balas Litos para disparar, triquitra, triquitra Van sonando las metas Tomando las camionetas con blindaje especial Le salimos donde quiera Somos los del grupo Sierra Chile bien sanguíneo listo para accionar Y todo es 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 listo para accionar Y mi coma ordenaba mientras yo me preparaba Con chalecos antiguos para irnos a topar Todo el operativo se miraba muy activo Y con las rolas del psico volando entre balas Litos para disparar, triquitra, triquitra Van sonando las metas Tomando las camionetas con blindaje especial Le salimos donde quiera Somos los del grupo Sierra Chile bien sanguíneo listo para accionar Y todo es 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 listo para accionar Todos los días Y pa'l colmo mi fiel estaquilla Se pone verguía con la sangre fría Y pa'l colmo mi fiel estaquilla Se pone en la guía con lanzapapillas Traigo mi corazón a quinientos Porque verdes ayer me seguían Pero fue por una taquicardia Porque era del cuadro la que consumía Fue por una taquicardia Porque era del cuadro la que consumía Traigo mi blindada al sacón Arriba traigo el tostón Pa' reventar a la contra aquí el morito Si soy la verga sí señor Aquí traigo mi convoy Siempre cargan de la que manda besitos Andamos en siembra del terror Siempre he sido bien pelón Porque tenemos más diestra mi reijito Hoy el comando me subió Porque les tiré con tomas y saqué el tostón Y le pusieron un barridón de metritos Aquí sí somos un cartelón jalisquito Porque yo soy del grupo escorpión mi reijito Soy del grupo escorpión Porque le dimos, le dimos, le dimos, le dimos, le dimos un barridón Soy del cartel, lo tengo presente Y un papazo que abro Nectar Lima Le zumbamos en el tarpato En 5-5 el río en la orilla Zumbamos en el tarpato En las blindadas o en las mantequillas Traigo mi blindada al sacón Arriba traigo el tostón Pa' reventar a la contra aquí el morito Si soy la verga, si señor Aquí traigo mi convoy Siempre cargan de la que manda besitos Andamos en siembra del terror Siempre he sido bien felón Porque tenemos más diestra pentejitos Hoy el comando me subió Porque les tiré con tomas y saqué el tostón Y le pusieron un barridón de metritos Aquí sí somos un cartelón jalisquito Porque yo soy del grupo escorpión mi reijito Hoy el grupo escorpión Porque le dimos, le dimos, le dimos Le dimos, le dimos un barridón Y él quedó ¿De quién? De lo enterado, perro ¿Sos enterado? La cumbia de la escorpióniza Ha enterado un chalecado y armado Oye Salud pa'l comandante Mike Y pa'l comandante Sierra El Lobo 94 de Charcas Y salud pa'l momia nueve Y pa'l homeboy el pareja Aquí andamos a la meritita orden De aquí pa' allá Y más pa' allá En el refuego, en el refuego, en el refuego Siempre andaremos con todos los del cartel Tirando plomo para todos los contrarios Aquí los plebes no saben panicarse Vienen buscados, me navegó en todo Sierra Fon Siempre pendiente de la guardia y la corporación Entre las brechas y blindados cuando es la misión Dándole guerra a sus contrarios, ando al pendientón Por Pancho Villan, donde estoy así la laguna Contigo arriba en mi reflex como me verán Porque aquí somos pura gente de refuego Y siempre andaremos listos para accionar En el refuego, en el refuego, en el refuego Siempre andaremos con todos los del cartel Tirando plomo para todos los contrarios Aquí los plebes no saben panicarse En el refuego, en el refuego, en el refuego Siempre andaremos con todos los del cartel Tira los plomo para todos los contrarios Aquí los plebes no saben panicarse La operativa es tirada, anda el millón De militares y las luces en el torretón Y bien flacosa la tacoma con el barretón La silberada o alterada ha soldado un plancón Para las balas los tenemos con un chalecón Con el escadial AM4 puesto el cargador Y entre las balas pura gente de refuego Bien filas en la radio, todos listos para topar En el refuego, en el refuego, en el refuego Siempre andaremos con todos los del cartel Tirando plomo para todos los contrarios Aquí los plebes no saben panicarse Pura cumbia bélica Es psico bélico Es chilico pa y el son Bélico Entertainment A huevo Y ya sabe compadre Pa que le sube la patrulla Liric doc Y el psicobélico Pa que el hombre El de las trocas bélicas El de las trocas paletosas Ya saben Los que traen el torito pintado De donde más Desde lejos ya se divisa La caravana se ve machín Los gustos de carros finos Porque el billete le sobra aquí Y un porte exuberante Rallado el cuerpo lo trae así La guerra es fría y se sabe Su cuerno de oro pa relucir Lleva días peleando En la pura infantería Pero ahí tiene gente Por varias partes Y bien pilas en el gallo Por la cima Y también por el sillón Los estacas bien alejos Para darse el topón Y nos vamos a tocar Y nos vamos a matar Pues la gente que yo traigo No se me sabe racar Soy de clave a respetar Un tosto para accionar Los contrarios se hacen de agua Cuando empiezas a rafaguear Traigo varias trocas a la orden Pa' pelear En el cuello mis collares Nunca me pueden faltar Vergan mi personal Y en lo bono en mi cortita Varias marcas en la cara Se me notan a la vista Viajeando pilas Como se debe de andar De mi santa no me olvido Mi santa tiene su altar Que salgan donde están Donde están Donde están Nackeando en infantería Con mi cuadro pa' pelear Traigo mi gente Que no se me echa pa' atrás Tanto peña no en corrales Y yo no me sé racar Las blindadas ahí les van Aquí les vamos de punta Salimos de las brechas Con todas las trocas juntas Y nos vamos a tocar Y nos vamos a matar Pues la gente que yo traigo No se me sabe racar Soy de clave a respetar Un tosto para accionar Los contrarios se hacen de agua Cuando empiezas a rafaguear Y nos vamos a matar